...a implicar a Keiko Fujimori, en el caso Odebrecht, se armó la toletole en el Congreso. El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se agarró por poco atrompada, señores. ¿Con quién? Con su colega, Johnny Lescano. ¿Qué se dijeron? Miren y escuchen ustedes. A la señora Nadine Heredia, Odebrecht le dio dinero. Ahora, ahí hay la acusación de que indica el mismo fiscal de que la señora Keiko Fujimori también le han dado dinero. Es la incapacidad mental de un congresista como Johnny Lescano, que no sabe discernir las cosas. Barata ha dado testimonio que le ha dado dinero a Keiko, Odebrecht ha dado el testimonio. No entiende, pues hasta ahora no logra entender el nuevo rimarachín del Congreso. Usted no entiende, usted quiere engañar. Corrupto será usted, señor. Corrupto será usted. Acá, la única persona que está queriendo manchar a Keiko Fujimori es usted. Y no lo vamos a permitir, señor. Usted está equivocado, señor. El fiscal, ¿qué? ¿El fiscal qué? Es una lagartija que está grita y grita y grita. No, señor. Tiene usted que saber respetar. Su incapacidad mental no le hace discernir. Voy a ser, ¿no? Pero no soy corrupto. Eso sí, no soy corrupto, ¿no? ¿Quién es corrupto? No soy corrupto, ¿no? Díganlo por él, ¿quién es corrupto? Bueno, al que le caiga el guante que se lo chan. Corrupto es aquel quien le ha quitado la casa a su hermana. Y ha sido denunciado por eso. ¿Eres el corrupto o yo le he quitado la casa a mi hermana? Responder eso, ese es lo más bajo. Ah, ya no le conviene. Eso ya puede estar. No, no. Eso es cierto. ¿Qué nivel, por Dios? No uno le dice al otro, tú le quitaste la casa a mi hermana y bien, les claro, le pudo haber dicho sí, en tu celular hay fotos de calatas. Por Dios, este es el nivel que tenemos de parlamentarios. ¡Gracias!